Le saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con Inteligencia Artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la mañana de este miércoles 16 de agosto. Coalición política a reunión para unificar posiciones ante gobierno. Tomada por segundo día consecutivo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por un grupo de estudiantes. Más de mil jóvenes hondureños se presentan como aspirantes a agentes penitenciarios. Plan de rescate de la ENE va por buen camino, según diputado Hugo Noé Pino. En el campo internacional, el gobierno alemán aprueba la legalización controlada del consumo de cannabis. Lituania cierra dos de sus seis pasos fronterizos con Bielorrusia ante amenaza de Wagner. En deportes, la marcha de Neymar cimenta el plan de Alkelaifi, un PSG francés y menos ostentoso. 1 a 3, Inglaterra elimina a Australia y pasa a la final. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!